Secuoya, concepto integral de bienestar para adultos mayores. Presenta Un poco las estadísticas nos hablan de personas mayores de 80 años, mucho más en mujeres que... es un porcentaje un poco mayor en mujeres que en hombres, pero esto puede ser también porque viven más tiempo que los hombres. Y en realidad existen algunos factores de riesgo que pudieran ayudar a desencadenar un poco la enfermedad, como son la obesidad o problemas de triglicéridos o problemas de hipertensión arterial, pero tampoco se sabe que exactamente eso vaya a ser las causas para que nos pudiera dar. Son factores de riesgo que predisponen la enfermedad. Secuoya, concepto integral de bienestar para adultos mayores. Presentó